¿De qué manera podemos ayudar a estas personas que padecen este problema? ¿De qué manera podemos orientarlos a través de la palabra y poderlos ayudar para que salgan de esta situación? Bueno, la verdad es que el homosexualismo, la palabra del Señor nos enseña que el mundo entero está bajo el maligno y como usted dice, el homosexualismo es una tendencia social, está de moda ser homosexual, y hay muchas empresas, quisiera decirlo de esta manera, hay muchas empresas a nivel mundial que están promoviendo el homosexualismo porque el homosexualismo vende, el homosexualismo trae utilidades, el ser homosexual trae y genera una cantidad de utilidades para grandes comerciantes, para el mundo comercial, para el mundo que está globalizado, para el mundo empresarial. Muchas marcas apoyan el movimiento gay, el grupo LGTBIQ se ve altamente beneficiado por todo lo que se vive dentro de las esferas sociales. La palabra del Señor, hermano Akerles, nos enseña en 1 Corintios capítulo 6, versos del 11, dice, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no hay reyes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ábaros, y sigue la lista, dice, heredarán el reino de Dios. Es importante entender ahora que hay tres clases de homosexualismo. No sé si sabía esto, hermano Akerles. No, 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 no sabía, pues, que hubiera uno, pues, siempre oye que no, que el homosexualismo, pero entonces sería bueno que nos explique, porque a veces las personas no entienden y generalizan todo en una sola cosa. Bueno, primero que todo está el gay como tal, y es el hombre de ambiente, es el homosexual de ambiente, el que se alegra, el que se pone orgulloso por ser homosexual, que lo grita a los cuatro vientos, aquel que es un poco extravagante, que sale con letreros, que sale con la bandera, que sale por marchas, que sale a gritarlo por el mundo entero, que es homosexual como tal. Está el otro, que es homosexual, y en el caso del hombre, viste como hombre, incluso su barba, su bigote, bien presentado varonilmente, pero tiene esa tendencia sexual del mismo sexo. Y está el AMS, y el AMS es aquel que siente atracción por el mismo sexo. Son las cifras, atracción por el mismo sexo. Hay tres tipos. Uno, pasivo, que es atracción por el mismo sexo, aquel que no ha caído en pecado, aquel que no tiene prácticas ni manías, pero siente que algo lo está jalando, lo está empujando hacia el mismo sexo, siente como un imán, siente como que algo lo jala, y aquí es donde queremos ayudar a muchos. Está aquel que es varón, que es macho, que es dominante, pero que siente, o en el caso de la mujer, que es muy mujer, muy femenina, pero tiene esa tendencia sexual, en su vida sexual, de la atracción por el mismo sexo, y practicar su vida íntima con personas del mismo sexo, y el gay, que realmente lo grita a los cuatro vientos como tal. Esas son las tres tipos de homosexualismo que hay. Importante entender algo, si usted quiere ayudar a alguien que está en el homosexualismo, o si alguien nos está escuchando y está padeciendo este problema, yo quiero decirle, hay mitos que tienen que sacárselos de la cabeza. Primero, olvídese que la persona no nace gay, la persona no nace homosexual. El homosexualismo no nace, el homosexualismo se hace. Y cuando hablamos de que el homosexualismo se hace, el homosexualismo no tiene una condición genética, ni cromosomática. En la década de los 70 a los 80, hubo un científico alemán que dijo haber encontrado el cromosoma gay. Se hicieron mil patentes, y después de 25 años, se encontró que no había gen gay, ni cromosoma gay, pero que el científico alemán sí era gay. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, es más una tendencia, una ideología que se quiere vender. Algo importante, hermano Carles, y es que nosotros no creemos en ideologías. Nuestra vida espiritual no está fundamentada en ideas. Porque vamos a dar una idea. Vino un extraterrestre y nos hizo una idea. Otra idea, lo que creían los egipcios. Un ave muy grande vino en el río Nilo, y empolló un huevo, y de ahí salió el mundo. Son ideas. Nosotros no creemos en ideas. Nosotros creemos en fundamentos. ¿Cuál es la diferencia de ideas? Ideas no tienen base. Las ideas son sueltas. Las ideas no tienen raíces. Los fundamentos son establecidos. Los fundamentos son bíblicos. Los fundamentos son coherentes, son comprobables. Amén. La palabra del Señor dice que Él nos hizo hombre y mujer, varón y hembra los creó. Y ahí vemos la creación de un género. Ahí vemos la creación de un sexo. Ahí vemos la identidad sexual como tal. La ideología de la identidad sexual es algo totalmente diabólico para confundir al niño, al adolescente, para que la gente crea que puede escoger en eso. Entonces, si el niño de siete años se siente niña, que hable como niña. Eso es una gran farsa. Eso es una gran mentira. Porque el satán vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Mata la inocencia. Roba la identidad. Y destruye al ser humano. Nosotros debemos entender que desde la década de los 90, los grupos homosexuales han hecho campañas por todo el mundo. A nivel no ha sido para convencer de que no aceptar el comportamiento homosexual es igual a ser racista. Y también han tratado de meter el homosexualismo hasta en la religión, tanto que ya hay religiones cazando matrimonios homosexuales y hay una cantidad de leyes que prohíbe hablar de otros países acerca del homosexualismo. Es más, hermano Akerles, existen cartillas como en México, en Centroamérica, en Europa, en Estados Unidos, que enseñan a los niños cómo cortejar siendo niños a otro niño, siendo niñas a otra niña. Y ese desarrollo de liberanza, enseñarles cómo hallar su identidad sexual. Algo totalmente diabólico, algo totalmente malo, algo totalmente depravado, que pervierte la inocencia de los niños. Acá en Colombia estuvimos a punto de que nos metieran esa ideología en los pensos académicos de la primaria y de la secundaria. Y realmente, pues, gracias a Dios, el Señor nos lo permitió, aunque sabemos que hay muchas partes que sí lo están haciendo. Nosotros debemos entender algo así como a nivel general, hermano Akerles, y después de esta explicación, si hay alguna pregunta, de una vez me la hacen, que el grupo de homosexualismo a nivel mundial está conformado por el grupo LGTBQ. La L del lesbianismo. ¿Por qué la L de primero? Porque el mundo homosexual se describió en la isla de Lisboa, en el suroriente, en el noroccidente, perdón, de Grecia, en el mar Mediterráneo, una isla dominada por una poetisa, por una mujer que a través de sus poemas seducía a las jovencitas y las hacía sus amantes y esclavizaban a los hombres. Allí ese fenómeno social que hubo, se conoció como el lesbianismo, que venía de la isla de Lesbos. Después de eso, viene la B, el eje, la G de gay, de homosexual alegre, la B bisexual, la T de transgénero, de travesti, de transexual como tal, la I de intersexual, y la Q de asexual. Dicen que hay más ciclas y al último le colocaron el símbolo como de infinito diciendo esto va para largo. Entonces realmente eso es las ciclas que se da a conocer en el mundo homosexual a nivel general. No sé si tiene preguntas, hermano, ¿qué les? Bueno, es una situación bastante difícil y bueno, mi pregunta sería de pronto de qué manera podemos orientar, porque sabemos que los colegios, como dice usted, en algunas partes, pues aquí en Colombia no se permitió esa cartilla, pero de cierta manera como que quieren como que infundirle a a los niños, porque si usted se da cuenta, cuando se tratan estos temas, siempre los medios de comunicación entrevistan a psicólogos y personas que cuando uno los oye hablar uno se da cuenta son personas que o están sumergidas dentro de este problema o son personas que están de acuerdo y piensan que no, que esto es esto es normal. Entonces, y no sé, lamentablemente, pues los medios como que nunca casi por lo regular nunca buscan una persona que les contradizca, sino que ellos buscan a alguien que le haga entender a los demás, porque como son profesionales en la psicología y en algunas otras cosas, ellos quieren hacerle creer a los demás que esto es normal. Bueno, hay que entender una cosa y primero que todo aclarar, el homosexualismo más que un problema psicológico es un pecado, sí, claro, y la solución para el pecado no se encuentra en la ciencia, por eso la psicología trata de de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y lo digo como pastor, pero también lo digo como psicólogo, sí, la psicología busca normalizar, normalizar para lo que para el mundo ya es una tendencia normal, sí, la gente dice ser homosexual es bien, es más, hoy en día la gente está tan confundida que hay padres que decían que sus hijos sean homosexuales porque creen que los homosexuales son mejores padres, son mejores hijos, son mejores hermanos, etcétera, y realmente eso es un gran engaño, jamás encontraremos la solución del pecado en la ciencia, porque la ciencia, vamos a poner un caso, qué hace la ciencia frente a la drogadicción, veamos el índice de éxito que tienen los centros de rehabilitación, los centros de rehabilitación cogen un drogadicto y tratan de rehabilitarlo a través del método de abstinencia y ese método de abstinencia el más exitoso puede durar hasta dos años, pero tienen que internarlo porque saben que después de esos años puede venir una caída con una sobredosis que mata a la persona, jamás, jamás un centro de rehabilitación por más científico que sea logra sacar a alguien de las drogas, ¿por qué? porque el problema de las drogas es una adicción no creada por una necesidad simplemente física o mental sino que también allí hay un proceso totalmente espiritual unas cadenas que atan a la persona y cuando hablamos de ataduras espirituales la ciencia se queda corta no se puede hacer nada allí hasta allí llega la sabiduría del ser humano y de ahí ¿qué es lo que sigue? sigue el poder de Dios solamente el poder de Dios hace libre a una persona de las drogas solo el poder de Dios hace libre a una persona que está sufriendo en el mundo del homosexualismo porque yo quisiera decir hermano Akerles si se le preguntara a alguien al más extravagante de todos al que dice ser orgullo 100% gay se le preguntara si hubiese una pastilla una sola pastilla que al tomársela lo curaría de ser homosexual la tomaría todo el mundo diría la compraría una y mil veces porque ellos saben que están atados saben que están esclavizados han tratado de niños salir de allí y no han podido porque no se puede salir del pecado por otra vía si no es a través de la sangre de Cristo no se puede salir de las cadenas de maldad por otra vía si no es a través de que Dios da la libertad la Biblia dice conoceré la verdad y la verdad os hará libres la palabra del Señor dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas vidas pasaron y aquí todas son hechas nuevas hay dos aspectos importantes que nosotros como hijos de Dios podemos ayudar a alguien y en este matutino a solas con Dios en este momento de oración de alabanza de búsqueda de la presencia de Dios lo que se quiere con este tema es ayudar a alguien a un ministro de la palabra a un hermano a un diácono a alguien a un padre de familia a una mamá a alguien que en este momento está sufriendo porque ve a su familia o a un familiar atado a este pecado atado a esta condición y no sabe cómo ayudarlo no sabe qué hacer por él primero que todo hermano amado entienda el ser homosexual no es un problema físico genético cromosomático es un problema de carácter espiritual es un problema de carácter de conducta más que más que otra cosa es de conducta se aprende ser homosexual es en el medio que se crece por eso hay dos cosas que se puede hacer uno prevención desde la casa y otra intervención se previene desde la infancia y se interviene cuando la persona dice ayúdeme tengo este problema estoy en el homosexualismo siento una inclinación necesito que haga algo por mí y en ese momento se debe hacer amén entonces si hay un padre de familia escuchándome hay que entender que hay factores de riesgos por ejemplo familias vecinos amigos con inclinaciones homosexuales la misma influencia en los medios de comunicación padres permisivos y padres sobreprotectores familias disfuncionales uniparentales tiene peligro ese niño que crece solo con la mamá porque el papá se fue con otra mujer porque el papá ya no está porque el papá y mamá pelearon y lo dejaron solo y no se dieron cuenta que el peor el más danificado era ese niño esa niña cuando ve el niño un padre machista que le pega a su mamá que la trata mal él crece con la idea jamás seré como mi padre y es ahí donde vemos esa situación bien terrible también vemos como factor de riesgo cuando el niño tiene un apego muy grande sobre la figura materna tanto que comienza a imitarla a ella más que al papá también tenemos también vemos cuando la niña va creciendo y comienza a oírle a los desafíos de la feminidad y los niños a los desafíos de la masculinidad es allí donde los padres tienen que tener mucho cuidado mucho cuidado como están educando sus hijos tienen que tener totalmente claro lo que es establecer una educación sexual sana conforme a la palabra del señor inhibir cualquier comportamiento femenino en sus hijos varones que el padre comparta con su hijo en lo más sano por eso la palabra del señor no se equivoca hermano cuando dice y le repetirá estas palabras estando en el camino al acostarse al sentarse de qué está hablando está hablando de una compañía de una asociación está hablando de cómo el hijo está aprendiendo de su padre en la en la compañía como tal está aprendiendo de su padre en el diario vivir hoy tenemos un gran problema que alimenta esto hermano Kerles y es que hay padres hay hijos con padres ausentes viven en la misma casa comen en la misma casa duermen en la misma casa pero nunca comparten en la casa porque papá siempre sale a la madrugada a trabajar y regresa por la noche cuando el hijo ya está dormido son hijos con síndrome de huérfanos se sienten huérfanos teniendo padres vivos porque sus padres están para el trabajo están para lo demás menos para ellos y realmente ahí vemos un ausentismo paterno eso está sucediendo hoy en día nos alegramos que la mujer se desempeñe muy bien en diferentes áreas en el área laboral en el área político hasta en el área militar pero hay un área que la mujer está descuidando y es el hogar es la casa y todos sabemos que una casa es diferente con la esposa la mamá ahí en casa que sin ella felicito a la mujer que sale a trabajar felicito al esposo que su esposa también sale a trabajar y entre los dos salen a construir y cada día a buscar la bendición de Dios lo felicito pero más felicito y más bien aventurado es aquel hombre que a pesar de que su esposa es profesional a pesar de que su esposa tiene un estatus se queda en casa para ver por los hijos esto es mucho mejor todavía y en esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que realmente hayan hogares sanos en el nombre del Señor no sé si hay alguna pregunta del tema hermano Akerles alguien que en YouTube está está diciendo que o está comentando que esto si es genético o sea que la persona nace con esas tendencias yo estaba pensando que usted sabe que en los medios han habido programas donde han entrevistado personas que tienen niños y que supuestamente desde pequeñitos por intuición de ellos mismos empezaron a sentir esa esa atracción a querer ser niña a querer estar jugando con muñeca a querer estarse poniendo ropa y resulta de que es que un niño un niño no sale no nace con voluntad propia un niño es diferente el nacimiento de un ser humano al de una bestia porque una bestia en el campo nace y hay que esperar un ratico y al ratico él se para y sale a comer a buscar su comida no así el ser humano una persona sea quien sea nace y si papá y mamá no están pendientes ahí en la cama se muere porque él no tiene la capacidad no tiene el entendimiento no ha desarrollado entonces hay que entender que esto no es genético porque porque el niño empieza a de hecho nosotros hablamos porque oímos hablar a alguien yo siempre he dicho una persona si naciera en la montaña en medio de animales de seguro que no aprendería a hablar aprendería a ser como los pájaros o como los animales porque es que el hablado se aprende entonces creo que que en eso se sería bueno puedes orientar a esta persona que de pronto está incómoda por eso si algo importante que nosotros debemos entender es que la gran diferencia entre hombres y animales es que el hombre es un ser totalmente dependiente de su contexto social usted ve la iguana la iguana va y cava y sepulta treinta huevitos y la iguana va y se sale se va para el río río abajo y usted ve con el tiempo que los huevitos revientan solitos y las iguanas y los bebés iguanas digámosle así si las iguanas bebés van saliendo en hilera uno tras uno y van cogiendo río abajo si el pollito pica el cascarón sale y comienza a comer solo si y sale y cualquier animal es capaz de vivir solo como tal el ser humano no el ser humano no hay ninguno que diga yo a los dos meses me cambiaba los pañales eso no existe todos somos dependientes todos somos dependientes de una sociedad y en la sociedad es que nos hacen o nos deshacen si el contexto social influye mucho sobre nosotros pero la primera escuela emocional la primera escuela que nos enseña a ser personas útiles en una sociedad es el hogar es la casa el gran problema hermano Akerles es que el hogar hoy es una especie en vía de extinción si dicen que se extinguen los elefantes los delfines las ballenas pero lo que más se está extinguiendo hoy en día es el hogar en Colombia son más los divorcios que los matrimonios y la tendencia juvenil es no casarse y mucho menos tener hijos porque ven eso como un encarte porque esa es la influencia que llevan en casa que en casa la mujer se casa es para sufrir que en casa la mujer se casa es para atarse que el hombre es el que manda y no y desconocen por completo la imagen de hogar que da y que establece la palabra del Señor Jesús por eso es tan hermoso cuando alguien entrega su vida a los pies de Cristo y vive su hogar y su ser ante la presencia del Dios Todopoderoso me parece muy importante bueno sería bueno que que de las personas que nos están viendo y escuchando puedan poner la confianza en el Señor y que nosotros vamos a en este día vamos a estar orando por ellos y bueno decirles hermano Miguel Ángel de qué manera pueden solucionar este problema o empezar a solucionarlo bueno para esto es fundamental dijimos que hay dos métodos uno la prevención prevengamos desde casa enseñemos la palabra enseñemos los roles en el hogar cuál es el rol de papá mamá e hijos enseñemos la palabra de Dios edifiquémonos en ella segundo pues una cosa es prevenir otra cosa es intervenir se interviene directamente ya en la persona en el niño en el adolescente en el joven o en el adulto que reconoce que tiene un problema aquel que que está atado y va y busca la ayuda del pastor o del papá o de la mamá o del amigo del familiar le dice tengo un problema soy homosexual tengo una inclinación homosexual me siento atado me siento atrapado por favor ayúdeme es ahí donde entramos nosotros donde entramos nosotros con la palabra del señor como se trata el homosexualismo como se trata cualquier pecado primero que todo primero que todo la persona tenemos que llevar a la persona guiarla a la persona hacia el reconocimiento de su problema y el reconocimiento de que necesita la intervención de Dios sin mí nada podéis hacer si la palabra del señor habla de aquel que confiesa sus pecados y se aparta de él alcanzará misericordia amén la palabra del señor habla de que el que rompe el yugo de maldad el que rompe las cadenas de pecados es nuestro Dios todopoderoso es Jesús de Nazaret es allí donde nosotros como hijos del rey de reyes estamos dispuestos a predicar siempre la palabra del señor Jesucristo después de que la persona reconoce su pecado su maldad se arrepiente de todo corazón siente dolor por el pecado cometido y le pide al señor lo que sucede es una administración de la palabra y una administración de la oración y en ese momento es comprobar el poder que tiene Dios que el homosexualismo es imposible de curar alguien me decía el homosexualismo es imposible para el mundo el pecado es imposible de solucionar para el mundo entero por eso lo normalizan al principio lo trataban como una enfermedad en la década de los ochenta de los noventa no es que está enfermo nació con un trastorno y después dijeron no es normal ¿por qué? porque así hicieron también con el mundo drogodependiente usted ve que trataron de normalizar no la adicción es una enfermedad y trataron de meter pero se olvida del tema del pecado hay un pecado ¿sí? que ata que esclaviza que lleva a la persona hasta la muerte pero esas cadenas de maldad son rotas en el nombre de Jesús cuando se predica la palabra amén mis amados hermanos la solución de 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 los sexualismos no se encuentra en un mundo extraterrestre traído por allá a otro planeta no hermano predique la palabra ore amén predica el señor Jesús él es el que saca la fornicación de la altera y la hechicería el homosexualismo de cualquier corazón para él sí estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Antia Luis Pablo Rosado para él no hay nada imposible la obra la hace el señor amén amén no tampoco espiritualice espíritu homosexualismo sal de ahí no se trata de que la persona venga a Cristo y el señor rompa todo tipo de cadenas como muestra de que la persona ha creído en Dios hermano Akerles como muestra de que la persona nace de nuevo en Cristo la persona hay que guiarla y ayudar a formar como cristiana si ya la persona salió del homosexualismo ya no debe andar con amigos homosexuales ya no debe frecuentarlo en los lugares ahora debe ser debe andar con los hijos de Dios ya su rutina sus hábitos sus prácticas son diferentes hay algo que hace mucho daño y es el ocio ese muchacho que tiene la mente tan libre que no se ocupa en nada que mantiene de aquí por allá de allá para acá que se acuesta con su celular al pie con su televisor a solas que ve lo que quiere y nadie le dice nada ese problema ese problema hace que la persona pierda su libertad en Cristo por algo algo importante que usted decía hermano es sobre la voluntad amén Dios no le dola el brazo a nadie Dios no obliga a nadie él es un caballero es más él está a la puerta y llama él no entra a las malas y todo lo hace a través de la voluntad cuando el hombre se decide por Dios encontrará un apoyo sobrenatural para salir de cualquier problema para salir de cualquier esclavitud por eso la invitación hoy en el nombre de Jesús es decir de la persona que está padeciendo esto si es decir el familiar no es de señalar no es de juzgar no es de apartar no es de de echarlo a un lado no tiene solución y la solución está en el Señor Jesucristo él es el que rompe las cadenas de maldad usted padre de familia que está padeciendo alguna anomalía con sus hijos de esta tendencia no es no saque a su hijo de la casa no lo rechace pare ya de pagar tanto psicólogo por esa situación creo que la solución está precisamente como el lema de este matutino a solas con Dios creo que la solución viene de arriba hermano hermano Miguel bueno la gente cuando uno de pronto trata de tiene que ver con estos temas la gente dice algunos dicen que nosotros somos homofóbicos que porque porque de pronto uno trata como de discriminar y de hecho que le llaman que es una discriminación en no aceptarlos y que por eso de pronto en algunas partes algunas parejas quieren adoptar hijos y ellos le llaman discriminación en no aceptarlos dentro de la sociedad con esta con esta con este problema y de pronto no entienden que que también lo que ellos están haciendo es discriminar y les porque están tomando a un niño que no sabe que no tiene conciencia que no conoce y lo están poniendo en en riesgo en riesgo para que él vaya a repetir lo que lo que va a haber lo que va a haber en casa y muchas personas de pronto usted habló acerca de que espíritu resulta que se ha dado el caso se ha dado el caso de que han habido personas que tienen este problema y son personas que han estado poseídas por demonios pero yo pienso que esos son casos esenciales o sea como le puede pasar a cualquier otra persona que no tiene problemas de homosexualismo pero que también han sido poseídas por demonios y cuando llegan a la iglesia el señor lo liberta y así ha pasado a muchas personas que han tenido no solamente la influencia sino que han sido poseídos son personas que están poseídas por demonios pero que cuando llegan al señor el señor también no solamente lo liberta de los homosexualistas sino que le saque ese espíritu entonces como hacerle entender a la gente que no es ser homofóbico y que tampoco todo lo que tiene que ver con el homosexualismo es porque es una posesión demoníaca claro no y hay que entender una cosa porque es que alguien a veces hay personas perdónenme la expresión que quieren jugar a ser cazafantasmas quieren ser como los ponen rangers medírsela a cualquier monstruo y están detrás del espíritu de homosexualismo y no sé qué pero en la vida del ser humano o lo gobierna a Dios o lo gobierna esa persona que dice no yo soy muy buena yo le hago favor a los demás ayudo a pasar al anciano en la calle le doy de comer a los perritos que vienen en la calle y todo lo demás y que cree muy bueno si no es de Dios es del diablo eso sí lo tenemos que tener claro el mundo está bajo el maligno amén y de ahí no se escapa nadie solo los hijos de Dios vivimos en el reino de Dios solo los hijos de Dios los rescatados los redimidos por su sangre es que estamos y somos de él amén si me amáis guardad mis mandamientos y ahí estamos claros y ahí estamos fijos y eso para que lo entendamos amén nosotros como hijos de Dios vemos el poder sobrenatural que transforma al ser humano amén no es que sea homofobia o la homofobia hermano es un miedo es un miedo y es un rechazo sin razón sin razón como tal y como seres humanos sufrimos de fobias yo no sé si a usted le pasa pero yo sufro de algo que se llama suprofobia que es una fobia a las ranas yo me he quedado casi paralizado frente a una rana y he tenido que salir rápido y me he vestido y con saco corbate y me voy para ir a predicar pero veo una bendita rana y me detiene y yo hay poder de Jesús y mi esposa que ya conoce el tema ven y me la espanta y yo salgo pero porque por niños me asustaban con ellas y bueno nací una fobia y claro eso es curable como tal pero la homofobia es un rechazo y es un miedo y es una cosa sin razón nosotros no rechazamos al homosexual si alguien ama al pecador es la iglesia y el señor amén nosotros lo que hacemos es que predicamos contra el pecado y Dios ama al pecado pero ahorrece el pecado amén si hay alguien que le da esperanza al ser humano cuando está en el fango cenagoso de la maldad es Jesús de Nazaret si hay alguien que le da esperanza para que tenga libertad es propiamente el señor jesucristo si hay alguien que va al lugar donde no se mete nadie hermano Carles se mete donde no se mete la policía se mete donde no se mete ningún psicólogo se mete donde no se mete nadie más es la iglesia es la iglesia porque hay veredas en Colombia que le falta el puesto de salud le falta la biblioteca le falta el colegio le falta el puesto de policía le falta lo que sea pero allí en medio de esa marginidad y de esa distancia usted ve el metralito que dice iglesia pentecostal unidad de Colombia en todas partes predicamos el evangelio a toda criatura sin hacer discriminación sin hacer acepción porque Dios así como lo dijo lo dijo Pedro cuando entró a la casa de Cornelio ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas en este momento en este tiempo Dios no hace excepción de personas Dios obra poderosamente en la vida de todo aquel que cree en su palabra por algo muy importante querido amigo querido hermano usted que es un hijo de creyente y está escuchando este programa en este momento porque no pudo dormir o porque hay una depresión que lo ata porque tiene este problema de homosexualismo en su vida y no sabe qué hacer yo quiero decirle en el nombre de Jesús aquí hay un Dios todopoderoso que te hace libre por completo aquí hay un Dios que si le buscas vas a encontrar a él la solución a tus problemas hermano Miguel Ángel como como poder orientar a un padre que de pronto se da cuenta que tiene un hijo o una hija con este problema y que de pronto hablando dentro de si se presenta un problema de pronto en hermanos diga bueno usted se tiene que ir de mi casa porque yo no gusto de esto y bueno de pronto hasta lo dice con palabras y en vez de orientarlo de ayudarlo y amarlo más bien opta es por por desecharlo y muchas veces estas causas de homosexualismo se ha dado porque el niño ha sido violado desde pequeñito bueno hay que entender una cosa hermano que es que en la actitud de algunos padres de sacar sus hijos o de echar a sus hijos de las casas porque tienen algún problema como de homosexualismo o de drogadicción y los echan de la casa yo siempre he dado el mismo consejo si usted lo puede echar pero si usted lo tiene en su casa hay más posibilidad de que el muchacho sea libre sea salvo de que no lo pierda porque usted ve la actitud del padre del hijo pródigo el padre del hijo pródigo nunca quiso que su hijo se fuera nunca quiso que abandonara la casa y la actitud del padre del hijo pródigo es que salía por las mañanas y en el ocaso allá en el atardecer allá cuando se estaba acabando el día el padre salía a buscar su hijo porque lo amaba y el día en que vino su hijo él se sintió tan alegre que hizo una fiesta grande enorme y él dice porque el que había muerto ha resucitado este era mi hijo que había muerto pero ahora vive siempre es mejor tenerlo en casa debe que respete las normas de casa debe que respete el hogar como tal téngalo en casa desde que esté en casa hay la oportunidad de hacer algo no lo vote no lo saque no es un desecho humano no es alguien ahí decimos ese muchacho no tiene cura ese muchacho no tiene solución ese muchacho ya está perdido es un caso perdido si es un caso perdido recuerde que aquí hay un especialista en los casos perdidos amén lo que tiene que hacer es no ser pasivo frente al problema lo que tiene que hacer es no ser pasivo usted no puede ir al campo de batalla y tener la espada y sentarse a tomar tinto en medio de la batalla no usted tiene que peniscarse usted tiene que comenzar a luchar a trabajar y hay guerras que no se viven no se viven humanamente se vive en un ámbito espiritual la palabra del señor nos habla no es con ejército no es con espada más es con su santo espíritu el poder del espíritu santo la autoridad de Dios la libertad que genera tenerlo a él vivir en él es diferente hermano amado solo invocando su nombre creyendo en el poder de Dios y con el poder de la palabra recuerde que usted tiene un arma un armamento bélico en casa en el mundo espiritual que no estamos solos que el señor nos dé una armadura úsela utilízela para ganar lo suyo no le permita a Satanás destruir su casa no le entregue sus hijos al diablo no lo declare muerto no lo declare como caso perdido hay uno que dio su vida en la cruz del calvario por él y todavía su sangre tiene efecto sobre ellos luche en el nombre de Jesús por él usted pues nos puede concluir y a la vez orar y orientar a las personas acerca de este tema tan importante que hemos hemos estado tratando en el día de hoy porque la verdad es que el propósito nuestro es poder ayudar el propósito que tenemos es poder ayudar porque como el Señor no quiere que nadie se pierda y el sentir nuestro es que la gente sea libre y sea salva amén hermano Kerles así es es necesario que todo el ser humano entienda que Dios tiene todo poder para cambiar la humanidad entera la humanidad completa amén y aquí estamos en el nombre del Señor Jesús y ese es el objetivo todo lo puedes en las horas con Dios en matutinos horas con Dios tratar temas que a la luz de la palabra de Dios si tienen solución si tienen cura si tienen viabilidad amén la oración del justo orando eficazmente y cuando habla del justo es aquel que ora eficazmente si usted ora pero no sabe de orar hermano queda bloqueado amén pero si usted en este instante actúa conforme la palabra de Dios y ora hermano amado va a tener victoria en el nombre del Señor Jesucristo amén hermano hermano Miguel Ángel yo creo que podemos orar porque hay personas de hecho creo que hay personas que están hasta certificando de como Dios Dios los ha Dios los ha sacado y si sabemos y si creemos porque conocemos personas que han estado inmersos en este problema y Dios los ha sacado y hoy son hombres que tienen su hogar o mujeres también que Dios los ha restablecido totalmente pero han tenido una transformación porque sabemos que el evangelio a través del evangelio una persona nace de nuevo y todas estas cosas Dios las hace completamente libre entonces yo creo que podíamos podíamos orar y de hecho antes de orar yo quiero decirle a los hermanos que están a través de Facebook y a través de YouTube el hermano Miguel Ángel aparte de ser pastor de la iglesia también es psicólogo de profesión y tiene el conocimiento de estos temas que está tratando él no está tratando no está tratando un tema porque se le ocurrió y por ahí escribió y tomó nota otra cosa sino porque es profesional en esta parte entonces para que la gente sepa que nuestro hermano Miguel Ángel es psicólogo de profesión y bueno hermano Miguel Ángel sería bueno que oráramos y también a la vez de una vez le dijéramos a las personas que tema vamos a tratar para el próximo jueves bueno hermano muchas gracias por la invitación que me ha hecho por estar los jueves le he dicho a la iglesia que nos conectemos un saludo para la iglesia de Viña de Calambeo y para los diferentes hermanos quiero saludar desde el momento un compañero de trabajo pastor en Valledupar el hermano Edimer Díaz que es nuestro coordinador distrital de misión hospitalaria y está aquí saludándonos por el chat saludarlo a él y a varios pastores veo a varios pastores aquí conectados en el nombre del señor Jesús ellos saben de qué estamos hablando porque estamos trabajando en grupos especiales a nivel nacional en misiones nacionales hermanos Dios nos ha dado una victoria poderosa recuerde algo hay una frase que la he hecho mía solo un convencido convence y cuando hablo de solo un convencido convence es que cuando usted ve la gloria de Dios a usted se le da la sombra de cualquier duda amén no le hablo desde el ámbito profesional simplemente le hablo como hijo de Dios le hablo como predicador de la palabra le hablo no por algo que pretendo ver sino algo que ya he visto algo que ya se ha vivido hemos predicado la palabra personas atadas y Dios instantáneamente las hace libres entonces querido amigo querido hermano no vaya a dudar que no haya sombra de duda en su vida al creer que Dios le falta que Dios no es capaz que él no escucha no hermanos para mí un pecado terrible un pecado un pecado horrible es la incredulidad la Biblia dice el que no cree ya ha sido condenado amén pero el que cree al que cree todo lo es posible vamos a hacer una oración hermano Akerles vamos a hacer una oración en este instante y bueno el tema entrante el tema de la semana entrante si el Señor nos tiene con vida y nos permite estar el próximo jueves vamos a hablar del cristiano y la depresión la depresión no es algo para subestimar para menospreciar la depresión puede llevar a alguien quitarse la vida amén la depresión toca la vida de cualquier persona de cualquier edad la depresión tiene que ver con la salud mental y la salud física del ser humano y un hijo de Dios también puede sufrir de depresión vamos en el nombre de Jesús a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que Él sea orando yo no sé si en este momento me está escuchando un padre de familia una mamá me está escuchando alguien en este instante que tiene un familiar atado esclavizado en el mundo del homosexualismo y no ha podido salir yo quiero decirle que en el nombre de Jesús hay poder yo quiero decirle que el Señor tiene todo poder y toda autoridad para ser libre hoy a una persona en este instante oremos soberano Rey Padre Celestial Jesús Amado Padre gracias delante de ti estamos invocando tu nombre nombre que es sobre todo nombre Señor hoy reconocemos que nuestros problemas tienen solución solo a solas con Dios solo a solas contigo Señor y hoy Dios mío trajemos estos casos mira a los padres de familia que están acá mira a los jóvenes que están viviendo este problema mira a quien hay persona que reconoce su problema y está en este momento de rodillas levantando sus manos derramando sus lágrimas a ti diciendo ayúdame Señor en el nombre de Jesús hay poder hoy invocamos tu nombre hoy declaramos victoria y reconocemos que hay todo poder y autoridad en tu nombre en el nombre de Jesús hay libertad en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hoy hay un nuevo amanecer hoy hay una nueva vida una nueva criatura una nueva esperanza en Cristo Jesús las cosas son nuevas en ti Señor Jesús amado oh permítenos ver tu gloria permítenos Señor conocer tu poder Dios mío oh Dios mío Señor que tú nos permita dentro de ocho días y durante todos estos días ver poderosamente testimonios conocer testimonios de la obra que tú has hecho de una forma especial en tu nombre santo amén y amén y amén